Parandoleando con el gordo, lunes y jueves a las 4 de la tarde en 107.1 FM, disfruta con las parodias de Canteche y con las ocurrencias del gordo regalón, reporta sintonía al 2222-2323 o envía tu mensaje al 8838-5102 y gánate la mesa del futbolín, el lunes 16 de febrero diremos el ganador, ¿Te gusta cantar karaoke? ¡Perfecto! Es el momento de participar en el Campeonato Nacional de Karaoke, en Castros Bar, todos los domingos a las 9 de la noche, a partir del 6 de febrero, ven a clasificar en Santillamén, restaurante Alotico, en Plaza Los Mangos a la Juela, todos los viernes a las 8 de la noche, eventos bailables en Castros Bar, segunda planta, este 30 de enero con Phil Margena y Will Matamoros, el 31 de enero Charlie Hernández y el 13 de febrero Tequila Van, ven a bailar y a ganar premios, animación del gordo regalón de 107.1 FM, te invita sin complejos, canal 7 y canal 33, patrocinan Bingo Multicolor, donde venir es ganar, La Casa del Futbolín, un juego para compartir, rocolas de música y karaoke, teléfono 83 28 92 67 y 22 35 49 30, adquiérala para tu bar.